...para despedirse, yo creo que el público lo agradecemos. Me gustaría, por cierto, agradecerle a Silvia Fumina y su presencia aquí y desearle suerte en un nuevo proyecto. Sí, tengo varios proyectos, uno de ellos es una serie que voy a empezar a grabar ahora a final de mes que se llama Como Mola, mi grabola, que es una serie cómica y que está dirigida por Miguel Subiza y estoy grabando en este momento un videoclip con mis dos hijos, que es muy gracioso porque trabajas como en familia, lo estamos pasando bien para un grupo que se llama Terracota. Y bueno, la canción es Vuelve, entonces es algo como que me llama la atención porque es lo que yo estoy haciendo, volver, ¿no? Pero quería comentar que yo hice con el grupo de investigación en Gibraltar, reclamamos con mi desnudo y la bandera de España, que se habían metido la pista del aeropuerto de Gibraltar...